Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos encuentran en el Facebook, allí nos pueden buscar, darle me gusta y seguir, para que les lleguen todas las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 30 de marzo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en las principales noticias del Departamento de Arauca, la Fiscalía General de la Nación confirmó que se emitieron 31 órdenes de captura contra varios cabecillas de la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. La Fiscalía General de la Nación obtiene 31 órdenes de captura contra cabecillas de la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC por asesinatos en el Departamento de Arauca y zona de frontera con Venezuela. Estamos aquí en Leticia, en el Departamento de Amazonas, con el equipo directivo de la Fiscalía General de la Nación. Me acompaña la Delegada de Seguridad Territorial, la doctora Luisa Bando, y decirle a los colombianos que la Fiscalía General de la Nación obtuvo 31 órdenes de captura contra los cabecillas del ELN y de las disidencias de las FARC que estarían involucrados en los hechos violentos ocurridos en enero de este año en Arauca y en la zona de frontera con Venezuela. Con relación al ELN, las órdenes recaen sobre el denominado Comando Central COSE, conformado por Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Elías Archamorro, alias Antonio García, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, Gustavo Giraldo Quinchía o Carlos Giraldo, alias Pablito, y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Barcas. Asimismo, afectan a dos integrantes de la Dirección Nacional del ELN, Juan de Dios Lizarazo y Moisés Bautista Núñez, y a los cabecillas del Frente de Guerra Oriental, Ramiro Torres y Arturio Archivo. Estas personas deberán responder por los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado y rebelión agravada. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que se avanza en el esclarecimiento de 14 homicidios en el departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación avanza en el esclarecimiento de 14 asesinatos que se produjeron en Fortul, Saravena y Arauquita, en Arauja y en Cubará, Boyacá. El jefe del ente acusador también confirmó que se emitieron las órdenes de captura contra dos cabecillas de las disidencias de la FARC en esta región del país. Contra las estructuras disidentes de las FARC que delinquen en esa región, también se obtuvieron 22 órdenes de captura. Los requerimientos son por una multiplicidad de delitos, entre ellos homicidio y homicidio agravado en grado de tentativa, al mismo tiempo que fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo, más secuestro, amenazas y otros hechos criminales. Las órdenes recaen sobre los máximos cabecillas del Frente X Martín Villa, Fabián Guevara Carrascala Laferley y Gerardo Sanguino Franco alias Anderson, entre otros. Asimismo, afectan a cuatro jefes de comisión y a 12 de los denominados coordinadores de milicias en ese departamento. En esta línea investigativa se avanza también en el esclarecimiento de 25 homicidios ocurridos en enero del 2022 y 15 homicidios registrados en el 2021 en Saravena, Arauquita, Tame y Fortún, en el departamento de Arauca. Esta decisión se toma luego del trabajo en conjunto con los fiscales contra la criminalidad en el departamento de Arauca. Este resultado judicial es producto de la estrategia integral de la Fiscalía General de la Nación desde el momento en que se desató la ola de violencia en zona de frontera. La estrategia ha contado con fiscales de la delegada contra criminalidad organizada, de seguridad territorial, la unidad especial de investigación, equipo de policía judicial, CTI, analistas, perfiladores, forenses, psicólogos, peritos en balística y nuestra dirección seccional en el departamento de Arauca. Con esto, decirle a los colombianos que el trabajo territorial de la Fiscalía General de la Nación sigue haciéndose con muchísimo énfasis en la medida en que necesitamos que estos territorios, los diversos territorios del país, los diversos departamentos, son departamentos que requieren una administración de justicia y un trabajo de la Fiscalía General de la Nación muy serio y al mismo tiempo completamente descentralizado. No podemos resolver los grandes casos desde las capitales. Es necesario aplicar nuestras estrategias investigativas y al mismo tiempo darle a los colombianos la posibilidad de que a mayor fiscalía en los territorios, mayor institucionalidad, mayor Estado de Derecho y por supuesto evitar la estigmatización de que en Colombia existen ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. En la Fiscalía trabajamos con resultados y acá en los territorios. El trabajo de la Fiscalía General de la Nación sigue realizándose desde las regiones con el fin de poder dar resultados.